Hola y bienvenidos a la sesión número 11 de este curso completo de portugués en Dave Languages. Para decir yo sé del verbo saber sería el sé, el sé. Entonces, ¿cómo se diría no sé? No sé. ¿Cómo se diría no sé dónde está? No sé dónde está. ¿Cómo se diría como está Pedro hoy? ¿Cómo está Pedro hoy? Para decir enfermo, en portugués se diría doente. Doente. Entonces, ¿cómo sería Pedro está enfermo hoy? Pedro está doente hoy. ¿Cómo es el verbo hablar? ¿Cómo es el verbo comprar? Comprar. Con las palabras que terminan en sion en español, también se pueden crear verbos en portugués. Por ejemplo, la palabra formación. Ya vimos que en portugués estas palabras terminan en sion. Entonces, formación sería formación. Y al quitarle la parte final a esta palabra y ponerle r, creamos un nuevo verbo que sería formar. Entonces, así mismo con la palabra en español, preparación, la pasamos a portugués cambiando la terminación, preparación. Y también tenemos un verbo ahí, preparar. Preparar. Entonces, ¿cómo sería el proceso con confirmación? Confirmación. 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 Y de ahí sale confirmar. 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 ¿Cómo se preguntaría? ¿Puede preparar algo para comer? ¿Puede preparar algo para comer? Gracias en portugués se dice, obrigado. 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 Muchas gracias se diría. Muito. Obrigado. Porque lo que se dice aquí es como. Muy. Obrigado. Muito. Obrigado. Entonces, cuando una mujer está dando las gracias por lo general. Diría. Muito. Obrigada. Muito. Obrigada. Con en portugués sería con. 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 En vez de N, en portugués es con M. Con. Entonces, ¿cómo sería con usted? Con você. ¿Cómo sería con él? Con. Con. xomeli. Y ahí, se pega el sonido de la M con el de la E. Con. 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 ¿Cómo sería con ella? Ve. Con. Con. Y para decir conmigo, sería sin la N. Sería comigo, comigo. Como vimos previamente, español se dice español, español. Entonces, ¿cómo se dice hablar español? Falar español. Y portugués se diría portugués, portugués. Entonces, como se pregunta, ¿puede hablar portugués conmigo? ¿Pode falar portugués comigo? ¿Cómo es que se dice voy a comprar? Vou comprar. ¿Cómo se dice voy a hacer? Vou fazer. El verbo venir en portugués es un poco más cortico. Sería solo vir. Entonces, ¿cómo sería puede venir conmigo? ¿Pode vir comigo? Después del verbo venir, tampoco se pone a, como hemos visto con voy. Entonces, para decir venir a verlo, por ejemplo, sería vir, velo. Entonces, ¿cómo se preguntaría, puede venir a verlo conmigo esta noche? ¿Pode vir verlo conmigo esta noche? Y el verbo ir sería igual que en español, ir. ¿Cómo se diría, entonces, quiero ir? Quiero ir. ¿Cómo sería quiero ir a verlo con usted? Quiero ir verlo con usted. Entonces, tenemos que estos dos verbos, ir y venir, en portugués son ir, vir. ¿Cómo se diría, tengo que ir a verlo conmigo esta noche? ¿Cómo se diría, tengo que hablar con usted hoy? ¿Tenho que hablar con usted hoy? Bueno, hemos llegado al fin de la sesión número 11 de este curso completo de portugués en Dave Languages. Para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón suscribirse. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en me gusta. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!